Buenas noches, estamos de nuevo en Donde Lenguas, hoy vamos a hablar de lectura en Colombia, un tema que es recurrente por la crítica, por las preguntas de cuánto leemos, por las preguntas de qué pasa en colegios y universidades y también vamos a hablar un poco de los escritores y su influencia en la sociedad en este momento. Yo quiero que empecemos simplemente haciendo diagnóstico desde muchos puntos, desde Memo que lo hace como profesor, Luz María lo hace desde la editora de un periódico, Reinaldo lo puede hacer desde su posición de escritor, pensando un poco cómo ven a los lectores o cómo ven a la sociedad lectora en Colombia desde cada una de esas miradas. ¿Quién quiere empezar? Luz María, por favor. Pero yo pensaría mucho en el acercamiento de la sociedad a los objetos de leer. Y entonces, hoy pensando en este programa, me preguntaba cuántos niños les permitimos tener un libro o un periódico y hacer con él lo que quieran hacer. El libro se convierte en un objeto muy prohibido y muy satanizado. Uno, si encuentran en una casa, libros para niños, por ejemplo, no están rayados, no están coloreados, no están reescritos, no están desbaratados. Los libros están muy altos cuando están en la casa. En el colegio donde hay bibliotecas, hay un profesor castigando al niño por no vaya a tocar el libro. Entonces, el libro o el periódico pierden esa familiaridad y ese uso cotidiano. Luego, les exigimos leer para rendir informe. Entonces, se lee por el otro, no se lee por el sí mismo. ¿Qué tanto pensás vos en el lector a la hora de tu trabajo como editora? Completamente. O sea, el protagonista es el lector con el que quiero establecer una conversación con el ciudadano. Lo primero es que va a entender cómo lo va a entender, qué palabra, qué es confusa, qué frase. Entonces, es mucho pensando en que sea comprensible, usable y que deje preguntas. ¿Los periodistas también lo piensan todo el tiempo o no? ¿O hay que recalcarles, hay que decirles? Hay que decírselos mucho. Hay una cierta tentación de escribir para el sí mismo. Muy vanidosa, muy estudiar la carrera y ejercer la carrera para yo brillar y no porque estoy haciendo una comunicación con el otro que tengo al frente. Aunque la carrera y el ejercicio profesional son alrededor de quién es el otro con el que conversamos. Vemos los salones, los pelados como lectores, los estudiantes. Claro que tengo que hablar de mis estudiantes. De tus estudiantes, sí, pero bueno, yo creo que tenés un buen... Por ejemplo, los que estudian comunicación social son muy buenos lectores. Sí. Debido a que les están exigiendo leer. Tienen muy buena comprensión de lectura, porque no basta leer, sino que entiendan lo que lean. Pero los de otras profesiones, no. Casi que hay que motivarlos demasiado. Casi que se confunden un poquito con la lectura. Y se han dedicado a resolver recetas, no a leer y a ver qué se les ocurre. Entonces, ahí también sucede ese problema del objeto libro. O sea, el libro no solamente es para leer, el libro es para extraer ideas, el libro es para aprender a escribir. Por ejemplo, muy poquita gente aquí en Colombia copia libros para aprender a escribir. Por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo alemán, me copié dos libros de Joseph Roth. A ver dónde va la coma, este señor dónde termina el punto, cómo conforma la frase. Y muchas veces ni el interés mío era agotar el libro, sino usar el libro. Entonces, yo creo que ha sido culpa de los maestros, culpa de los profesores, en buena medida, no enseñarle a usar el objeto libro. Y algo, pues, terrible. Vos das un panorama, digamos, optimista. Decís que tus alumnos, por lo menos en comunicación social, son muy buenos lectores. Pero, ¿cómo llegan del colegio? Uy, terrible. Porque es que, mire, por ejemplo, nosotros no tenemos una palabra que existe muy clara en alemán, Fuarlesa, Fuarlesa es lector en voz alta, donde se aprende a leer en voz alta para aprender a pronunciar debidamente, a hacerle la dramaturgia al libro. A las pausas. Claro, ese, por ejemplo, es algo que me decían a mí en otros lugares. Memo, usted es muy bueno, lo que usted los ha escrito, muy sabrosos, pero usted no sabe leer. Usted no le sabía hacer dramaturgia al libro. No sabe leer narrando, no sabe leer dialogando. Y eso me puso en una tarea muy fuerte que fue aprender. Leer, ¿cierto? Entonces, nosotros a los niños no les damos esa opción. Lea y haga la dramaturgia. Gócese la pronunciación de la palabra. Sí, como un lector teatral, de alguna manera. Sí, claro, porque es que cuando uno conoce un lector, yo conocí a un hombre, Brigna, Cristian Brigna, que le dice La Voche. A ese señor me le resistí yo 14 horas de lectura. Era en una especie de pequeño circo lleno de gente que iba a oírlo leer. Fueron, eran famosas en un momento en Medellín, de esas también, los poetas, eran unos declamadores. Claro, claro, los citadores. ¿Cómo era? Berta Sigerman. Sí, claro. Y el papá de Sergio Cabrera también. De Fausto Cabrera. Fausto Cabrera, sí. Entonces, ahí es donde yo creo que viene la afectación de la lectura entre nosotros. Hombre, que es que en mi casa leemos, que eso de que el niño coge el ejemplo de los padres, no porque me ven leer, pero ellos no leen. Y la pregunta que uno les hace es, ¿usted le ha leído a él? Que es que ahí es donde está la clave. Reina, ¿cómo lo ves? No, a ver, yo creo que lo que se llama la sociedad de lectoras tienen que comenzar, para mí, por la tradición oral. Lo digo porque Antioquia no ha sido una sociedad lectora a fondo, pero sí ha tenido contactos con los libros y contactos con las mitologías, los imaginarios, tanto urbanos como rurales. Y lo digo porque aquí en Antioquia en una época se leía o se contaban historias en las cocinas, en los patios, y eso era muy particular. No solo en Antioquia, sino que yo creo que en toda América Latina la lectura en voz alta, que es una cosa que, por ejemplo, en mi casa la practicamos. Yo he leído el Quijote, todo el Quijote en voz alta, he leído todos los miserables en voz alta. He leído por lo menos 10 obras de Shakespeare con mi mujer en voz alta, lo que decía Memo, para hacerle las pausas, la dramaturgia, para encantarnos con las sonoridades de las palabras, con las entonaciones, con las historias. En Antioquia hubo muy buenos narradores orales y yo creo que eso de alguna manera influye para que más tarde esos muchachitos a los que se les cuentan historias de niños, les puede contar Caperucita, Pedro y el Lobo, les puede contar las historias del tío Conejo, que es una cosa antioqueña. Todo eso va a influir en la mentalidad de los muchachos para luego enfrentarse a los libros, a las bibliotecas. A mí me parece que primero en la casa, en la cuna, ¿cierto? Estimular desde la niñez las historias. Me lo digo, cuando el niño está en el vientre es cuando usted le puede tocar música y le puede narrar, le puede hablar, le puede contar famosas historias y con seguridad. Que ese ser que hay empezando va más tarde a tener una sensibilidad tremenda con la lectura. Bueno, eso por una parte, aquí en Antioquia también tuvimos una fama, y yo creo que no solo fama, de los grandes recitadores. La gente se aprendía las poesías de memoria. Yo me acuerdo de mi mamá, por ejemplo, se aprendían unas poesías que yo jamás volví a ver, poesías muy malas por lo demás. No era de los grandes poetas y ella recitaba eso. A Julio Flores. Bueno, pero Julio Flores me parece importante porque es un poeta que además nos retrata las guerras civiles del siglo XIX. Tantos muertos en Julio Flores, tiene mucho que ver con tantos muertos en esas guerras, ¿cierto? Y con los cementerios, claro, por supuesto, con eso. Hay unas cosas horribles de Julio Flores a la mamá. Bueno, creo que aquí contamos una vez la historia de Julio Flores, pero valga repetirla, porque él le decía muchos poemas a la mamá. Y entonces una vez en España, Valle Inclán, le preguntaron si había leído a Julio Flores. Y entonces él dijo, sí, 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 he leído poesías del colombiano Julio Flores. Pero me parece que es mejor hijo que poeta, porque le dedicaba todos los poemas a la mamá. No, yo creo que en Antioquia en ese sentido sí hay un cultivo de la lectura. Yo creo que es más bien los... Pero yo creo... Lurma, yo creo que son los periódicos los que ya no tienen nada que leer. Es que los periódicos antes traían con todo respeto, antes traían grandes historias. Los periódicos de Medellín, la revista, los periódicos del país. Sí, cuando le preguntan a la gente aquí si lee libros, digamos, el 48% de los colombianos dice que leyó un libro en el último año. Le preguntan a la gente si lee periódicos y casi el 70% de la gente dice que sí. Y le preguntan que si lee revistas, y yo creo que es una carencia que hay aquí, otro tipo de cosas. Y solamente el 26% de los más bajos en América Latina lee revistas. Y cuando le preguntan a la gente o cuando hacen el ranking de revistas en Colombia, la revista más leída es TV y novelas. Entonces también hay que mirar un poco qué leemos. Y creo que es bueno hablar lo que dice Reinaldo de qué hay en los periódicos, qué hay en las revistas, qué libros se buscan. El concepto del utilitarismo de la vida, entonces, pero no el utilitarismo como de la vida al servicio de algo, sino la vida gananciosa para mí mismo. Y entonces hemos perdido aquello del encuentro y de la conversación. Se leía mucho, yo creo que aprendí a leer para estar a la altura de la conversación, en la familia, con los amigos del colegio, con los amigos del barrio. Y entonces ya luego viene el encantamiento con las historias. Leer era una manera de entrar en sociedad. Hemos perdido ese sentido de leer para relacionarnos con el otro. Porque sí, que por ahí empiece el disfrute. Dale, dale, dale. Pero también hay un antecedente muy bravo aquí en el mundo colombiano. En el siglo XIX salieron las leyes de las escuelas públicas donde enseñaban a leer y a escribir. Y los niños aprendían a leer en el tablero. Lo que llamaban, mamá, mi mamá me mima, la zorra y las uvas, Pepito se comió la papita. Y cuando aprendían a leer en ese tablero, en el colegio ni en la escuela había bibliotecas. Por lo tanto, la gente terminaba aprendiendo a firmar. Y se volvía un analfabeta funcional, capaz de pronunciar lo que veía, pero sin entender lo que veía. Bueno, enseguida vamos a hablar de eso. Vamos a dar ese paso del tablero que decís a las tabletas que le están entregando ahora a los alumnos en los colegios. Vamos a hablar de lo digital y del libro físico. Y también, como prometimos ahora, de la influencia de los escritores en la sociedad actual. Ya venimos en Donde Lenguas. Donde Lenguas Buenas noches, estamos de nuevo en Donde Lenguas. Hoy vamos a hablar de lectura en Colombia. Estamos hablando de lectura en Donde Lenguas. Digamos que Colombia está en América Latina más o menos en la mitad de ese ranking que hacen de países lectores. Por encima están Argentina, Uruguay, Chile, donde dicen los ciudadanos se leen entre cuatro y cinco libros al año. Y Colombia está en el ranking con Brasil y México, donde los ciudadanos leen cerca de dos, dos y medio libros cada año. Hablemos un poquito de la concentración y de los jóvenes. Se ha dicho mucho que cada vez están más lejos de los libros, que cada vez están más ocupados con el teléfono y con otras cosas. Y es difícil sentarlos y que se lean 150, 200 páginas. Y comentamos ahora ese brinco que decías del tablero donde aprendieron a leer y a escribir los niños a las tabletas, que es uno de los programas del gobierno nacional en este momento en las escuelas. ¿Servirá eso para algo? ¿Es posible que ese cambio, que ese brinco convierta a los niños en mejores lectores o que los haga más lectores? Lo que pasa es que aquí no se escribe para niños, aquí no se escribe para jóvenes. Cuando a uno le dicen, es que los muchachos no leen, porque son capaces de leerse la serie de Crepúsculo, que son cuatro tomos de este tamaño. Porque son capaces de leer a Harry Potter, que es enorme. Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. ¿Cómo es que se lee en Millennium? Pues que es cualquier cosa. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Lo que pasa es que nosotros no producimos para muchachos, porque hemos despreciado esos géneros. No producimos para niños. O sea, que era una escritora para adolescentes y que ya ha tenido su público aquí, Sergio Álvarez. Por ejemplo, la mayoría de los libros que leen los muchachos son libros que no les hablan del país, que no les hablan de su gente. Yo a veces me pongo a revisar los libros que les piden en el colegio y yo mismo fui traductor de los libros. Historias del Canadá. Hombre, muy bueno, pero es que el muchachito quiere ver exitoso aquí, quiere ver sus ciudades. No hay. Pero yo sí creo, no, a mí me parece que si hay gente que escribe para jóvenes, para niños y que hay organizaciones o fundaciones que se dedican, por ejemplo en Medellín, a cultivar esos espacios para los pelados, para que lean, le llevan escritores que son para jóvenes, o sea, le llevan escritores que no son para jóvenes, pero el hecho de contactar a un escritor ya me parece que es un estímulo muy grande para un niño en una escuela, para un adolescente en un liceo. Ve lo que se hizo. Mira, aquí tenemos una tradición que sí se escribe para niños, por ejemplo Rafael Pombo, que además no solamente era un escritor para niños, sino que era un gran poeta, era filósofo, era político, era un ser polifacético. Muchos niños de Colombia y de América Latina aprendieron por las fábulas que él las traducía del francés, de grandes fabulistas franceses y las adaptaba a la cultura colombiana y ahí empezaron en el siglo XIX a tener una tradición de escritores para niños. Yo veo series muy bonitas, por ejemplo, de las biografías de grandes colombianos, Irene, se me va en esto dentro del apellido, que ha acogido las biografías de grandes escritores colombianos, las ha desarrollado para jóvenes y además está haciendo talleres con jóvenes. Nosotros hacemos un periódico que conversa y escribe textos para niños y jóvenes y les gusta el texto y además recrean, reescriben, leen entre ellos y empiezan a circular, Irene Vasco, hace cosas hermosísimas. Y tuvimos el premio de literatura infantil y tenemos textos de la misma Rocío Vélez, hay dos o tres que pueden ser leídos por un niño. Y cada vez hay más editoriales independientes haciendo libros llamativos y distintos para eso. Yo creo que hay que coger una cosa que es clara, un muchacho lee lo que es contemporáneo a él. El rey renacuajo, muy tieso, muy majo, no lo entiende un muchachito porque ya no hay ni quiera ir renacuajo. No, pero espérese, espérese, que es lo que está pasando. A un niño hay una cosa de los estímulos tempranos, mira yo te escucho esto. Pero nosotros no estamos educando en el siglo XIX, no nos vemos en el siglo XXI, que eso es lo que se ve un niño norteamericano, un niño francés, un niño israelí, se ve en su propio siglo. No, y no vamos a pelear contra la serie, es donde viene un problema. Si yo leo a Balzac es porque yo ya soy un especialista y me encanta saber de la sociedad francesa de principios del siglo XIX, pero un muchacho se tiene que ver aquí ahora, porque si no lo sale. A mí me hicieron leer, le digo, a mí me hicieron leer el túnel, cuando yo no pensaba sino en muchachas, el extranjero. Hombre, son grandes libros, pero para un muchacho de 14 años eso es horroroso. A mí qué me importa que maten a María Iribarne, ni que me monten un rollo sobre arte. Por eso, en ese sentido, los mexicanos nos llevan mucha ventaja. Porque si se está leyendo aquí y ahora. Aquí sí se está escribiendo para jóvenes y para niños. Pero no lo ve uno. No, no lo ve, no, porque lo que pasa es que aquí también tenemos el rubrito de leer mal a los extranjeros. Lo que escribe Sergio Álvarez, lo que escribe Juan Álvarez. Lo que están haciendo los de Tragaluz, que están haciendo libros muy lindos. A veces son libros lindos. En la pasada fiesta del libro aquí en Medellín, hicieron con autores que trajeron, les llevaron los libros a los alumnos antes de llevarlos a los colegios. Pero no solamente les dieron, lean el libro para que cuando llegue el autor tengan alguna manera de conversar con él. Sino que le dijeron, hagan algo a partir del libro que leyeron. Entonces, algunos hicieron un cómic a partir del libro que leyeron. Otros hicieron un pequeño corto de cuatro minuticos con una cámara o dos escenas del libro. Dibujos a partir del... Entonces, yo creo que sí hay maneras de... Y sí hay textos. Pero no es promoción. Lo que pasa es que las grandes editoriales trasladan sus escritores a este medio. Porque América Latina siempre la han despreciado las grandes editoriales. Yo reconozco el trabajo de la pequeña editorial, el esfuerzo de la pequeña editorial, el escritor joven, pero que escribe para jóvenes o para niños, pero que se tiene que defender como un león. Porque le traen cuatro traducciones, sacan 30.000 libros, hacen adoptar ese libro y a él lo anulan entrando a ese colegio. Ahí es el problema. Sí, claro. Las políticas gubernamentales de promoción de lectura que se vuelven políticas educativas de promoción de la lectura. Entonces, el gobierno nacional rueda por modas y esa moda se irriga en lo local y en lo regional porque las colombianas cada vez más centralistas. Todos miramos a Bogotá qué hacen. Luego, sí hay pequeños editoriales, sí hay escritores, sí hay periódicos. Y casi todos los periódicos de Colombia tenemos intentos o esfuerzos fuertes de relación con los jóvenes, pero son esfuerzos voluntarios de la editorial, de ustedes con Universo Centro, de los medios de comunicación y a veces en las parques bibliotecas logramos meter textos de las editoriales. Esa no es la intencionalidad del gobierno. El gobierno, y volvamos a las tabletas, el gobierno ha comprado no sé cuántos millones de tabletas y hoy se anda preguntando cómo vamos a llenar estas tabletas de contenidos para que los niños no hagan lo que un niño hace con una tableta de contenidos, que es buscar YouTube, ojalá, y de ahí siga, volviendo al estímulo de la literatura infantil y de la lectura para jóvenes y niños. Aquí hubo una empresa muy famosa que hacía cada año un concurso tremendo de literatura infantil y sacó grandes escritores de todo el país y esos libros circulaban en las escuelas y en los colegios y en las bibliotecas populares, en los barrios. Eso fue muy interesante y hubo un grande escritor, yo no sé si ya he olvidado, pero para mí es uno de los más grandes escritores de literatura juvenil que ha habido en Colombia, Jairo Aníbal Niño. En los años 90 Jairo Aníbal Niño era un ídolo en todos los colegios de Colombia. Hace poquito un autor colombiano ganó un premio internacional muy importante. Jairo Aníbal que metía el fútbol, que metía los amores adolescentes, que metía la vida cotidiana de un país como Colombia, era un ser atractivo e imaginativo y que empezó precisamente con el teatro y con la dramaturgia en los festivales de teatro en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional. Ese es un nombre muy importante que yo creo que no se ha perdido entre los jóvenes, era un ídolo realmente maravilloso. El problema es que esa gente se ahoga en el mundo que trae las grandes editoriales al mercado, quedan completamente ahogados. Bueno, vamos a hablar enseguida un poco de por qué las revistas culturales terminan, que son promoción de lectura, sobre todo terminan sacando la coca, como hace Andrés Hoyos cada tres meses, y por qué los magazines de los periódicos que también supuestamente eran promoción de lectura terminaron metidos en otra cosa y casi desaparecidos. Ya venimos en Don de Lenguas. Estamos hablando de lecturas y lectores en Don de Lenguas, y nos preguntábamos qué pasó con las revistas culturales. Sabemos lo que pasa con El Malpensante, sabemos lo que pasa con Arcadia, digamos lo vivimos en sangre propia un poco nosotros haciendo Universo Centro, si se le puede llamar cultural, pero digamos que ahí hay promoción de lectura de alguna manera, hay lecturas distintas, distintas a las noticias, que intentan pasar un pequeño corte de lo simplemente anecdótico, de lo coyuntural, y eso nos parece tener mucha posibilidad de sobrevivir. ¿Por qué? ¿Faltan lectores? ¿Falta una mirada distinta de apoyo a eso, desde el sector privado, desde el sector público? Vea, hombre, a mí me decía una vez en Berlín, Luis Fallad, en Colombia van a acabar los escritores, porque se acabaron los suplementos dominicales. No sé por qué, o con qué teoría de marketing, o porque aquí el más bobo es el que le hacen más caso, el hecho fue que empezaron a desaparecer de los periódicos, ahí aparecía la gente nueva, los dibujantes, nosotros nos hicimos en suplementos literarios, y eso no tenemos pues que reconocer, y habían revistas, o sea, la gente aprendía a leer el cuento, a leer la novela por entregas, a leer al poeta, y había un espacio para ese elemento, yo me acuerdo que el suplemento, el colombiano lo usaban en los colegios toda la semana, leer a Natal, leer a Natal, luego aparecen las revistas culturales, y el problema de la revista cultural entre nosotros, es que es una revista de círculos, son de amigos, yo le pregunto a cualquier revista cultural, dígame qué escritor bueno han descubierto, que es la misma pregunta que le hago yo a las grandes editoriales, dígame qué buen escritor han descubierto, porque lo que vienen es a parasitar al que ya tiene el nombre, ¿cierto? Entonces se vuelven unas revistas que se doblan a los intereses del anunciante, y entonces yo ahí nunca me entero si en Colombia escriben o no, aparecen mexicanos, argentinos, eso está muy bien, necesitamos conocer qué hacen nuestros vecinos, pero yo también quiero saber qué escritores hay acá, qué novedades hay, miren todos los libros que se lanzaron en la fiesta del libro, cuál comentaron, dónde hay una crítica, entonces aquí creen que la revista cultural, y por eso es que se quiebran precisamente, es una entrevista, una reseña pequeñita de un texto, pero, y los críticos, es que uno compra la revista es por los críticos, se acabó mucho, ¿cierto? por un buen crítico, por eso es que sobrevive el Banco de la República, es que son excelentes trabajos, excelentes reseñas, pero también tiene un bolsillo lo suficientemente sólido, para que le diga, haga lo que quiera, cuanto quiera, tenemos buen papel, y pague bien a la gente que hace sus reseñas, le pagamos bien, pero hay una cierta noción de exitismo, y no sé en qué medida, no lo tengo muy claro, le entregamos al Estado, la responsabilidad de la cultura, como el Estado se volvió ministerio, secretaría, departamentos, y le ponen tanto dinero, entonces, que los colegios y del Estado, hagan la cultura, que el sector privado, ya no tiene nada que ver con eso, ya no es responsable, de cofinanciar proyectos culturales, ya no es cofinanciado, responsable de mantener vivos, los suplementos, el trabajo crítico, las publicaciones independientes, trabajos tan bellos como el que hubo acá, como el de Sergio Echavarría, que circulaba entre todo el mundo, no, señores del Estado, hagan ustedes todo lo que tienen que hacer, que nosotros nos dedicamos a hacer dinero, entonces, se creó como, casi como, la sociedad se puso en aparaticos cerraditos, el Estado hace cultura, el maestro hace educación, los medios de comunicación hacemos plata, y el sector privado hace más plata, y todas esas, sí, yo quiero ir como en contracorriente, en varias cosas, y voy a hacer un recorrido histórico, en Medellín, en los años 20, la década, de la década de los años locos, que en el mundo fue muy importante, había más de 30 o 40 revistas culturales, entre ellas María Cano, la gran dirigente, poeta, escritora, dirigente revolucionaria, dirigente obrera, tenía una gran revista cultural en Medellín, y ahí florecían los grandes críticos, es que por ejemplo, es uno tener un crítico de lujo, como Valdomero Sanín Cano, por Dios, que era además traductor, que era un hombre que se conocía, las literaturas germánicas, francesas, las argentinas, las mexicanas, y que ese tipo de puente, hacía crear lectores en esas revistas, pero una pequeña élite, pues también muy... No, no importa, pero hoy, hoy ya en esas revistas no existen más, los periódicos acabaron no solamente con los suplementos culturales, donde empezaron grandes escritores como García Márquez, por ejemplo, que empezó en el suplemento del Espectador, sino que terminaron con las páginas culturales, hay unos elementos, digamos, ni siquiera de contracultura, sino de ignorar lo que es la cultura, para volvernos light, para volvernos simplemente superficiales, no hay páginas culturales, hay páginas de mala farándula, páginas de gente que se lee solamente las solapas de los libros y las reseñas, no hay críticos de literatura, no hay críticos de teatro, no hay críticos de arte, es que Marta Traba, me acuerdo que Marta Traba hizo toda una escuela de críticos de arte, y era una señora odiada, pero que a través de la televisión, de esa incipiente televisión colombiana, creó una cultura tremenda para sensibilizar a la gente, los periódicos no están en nada, y esas pequeñas revistas, que están mencionando aquí, tampoco, porque se dedicaron a ciertos escritores que ya son consagrados, y dejaron de un lado, dejaron en el ostracismo a los nuevos escritores, porque es que eso no vende. Hay un desinterés de los jóvenes por eso, por la lectura y por ese mundo cultural. Sí, pero primero le iba a dar a Reinaldo, que no venía en contra, y a lo que estaba haciendo una infracción de tránsito. Sí, 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 un semáforo para que me parezca un semáforo en rojo. No, no hay desinterés, vea la fiesta del libro, llena de gente, y llena de gente ávida. Yo tengo lo que les digo, como el periódico nuestro, circula entre jóvenes, tengo fotografías hermosísimas de los muchachos, en la hora del recreo del colegio, con el periódico, leyendo la sección cultural, leyendo los poemas que tenemos, leyendo no solo la información deportiva, a los jóvenes sí les interesa. Los que estamos como locos, somos los más adultos, que creemos que los jóvenes son bocos. Yo fui profesor durante dos semestres de alumnos de primer semestre de universidad, digamos, de todas las carreras, era un poco una clase de español, un poco, se llamaba hombre y lectura, con un nombre hombre y cultura, con un nombre pomposo, pero era español uno, y uno sí ve que llegan con muy mala comprensión de lectura, con muy mala posibilidad de leer un texto en voz alta, entonces sí hay un salto ahí. Eso, a uno a veces como escritor le pregunto, ¿usted cuándo comenzó a leer? Porque todos empiezan a leer a los siete años, que es la primera novela a los nueve, yo empecé a leer en la universidad. Yo también fui lector tardío. Así de sencillo, yo llegué, sabía bailar, sabía enamorar muchachas, y de repente un profesor del primer semestre me entregó Crimen y Castigo, y me dijo, léalo o bótelo, ¿cómo lo va a entregar? Y ahí empecé a leer, los motivaciones, o sea, y eso lo agradezco yo por lo que escribo hoy en día, que a mí me dejaron ser joven, me dejaron estar en el mundo. Ahora, esa, porque lo que me hacía leer era horrible en el colegio, o sea, yo nunca me identifiqué con eso, tal vez me identifiqué con dos o tres poemas de fábulas de Sopo o alguna cosa, porque tenían animalitos y cositas de eso, pero el muchacho llega mal, admitámoslo, pero ¿dónde está el que lo motiva? A mí me hicieron leer el Quijote, y se lo agradezco inmensamente a don Rómulo Naranjo, que fue el profesor, buscando el palafrenero de Rocinante, yo lo encontré más o menos en la hora doce veces, no apareció ni una vez en la primera página, ¿cierto? El trabajo era ese, y a partir de ahí, y era esto, es una locura, ¿cierto? Pero todo lo que uno aprendió buscando el palafrenero, entonces lo que está matando a los muchachos que no leen es profesores que no leen, profesor a nivel de universidad tiene que escribir, eso es la formación, y personas que no le están diciendo, ese muchacho es más barato de un libro que una rumba, una rumba le vale, supongamos, de 30 mil pesos, el libro vale 70, supongamos, pero ¿cuánta semana le dura el libro? ¿Cuánta vida le dura el libro? ¿Cuánta vida le dura el libro? ¿Cuánta vida le dura el libro? Claro, ¿cierto? ¿Y qué puede lograr de ese libro? Y los muchachos, en un, digamos, en un 60%, se vuelven lectores, no tienen problemas para ser lectores, yo ando en una campaña ahora, ¿usted cuánto se gasta con la novia oyendo bulla y sin poder hablar? ¿Por qué no le leí? Hombre, la enamora más. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a hacer el corte y vamos a hablar ahora de, se murió García Márquez, de versiones que tenemos del país en Escritores Actuados, y si ustedes, en Escritores Actuales, y si ustedes encuentran alguna de esas versiones para subrayar, ya venimos en Donde Lenguas hablando de escritura y lectura. Volvemos en Donde Lenguas, estamos hablando de escritores, estamos buscando versiones actuales del país entre los escritores de este momento, y quería que ustedes nos cuenten alguna, alguna que puedan subrayar y también intentar responder si han perdido importancia los escritores, como analistas de la sociedad actual, si han perdido audiencia los escritores en Colombia. Bueno, a ver, en Colombia el asunto de los escritores ha sido muy importante, yo recuerdo que Jorge Isaacs, para hablar del siglo XIX, Jorge Isaacs no solamente fue un gran novelista de un solo libro, de una sola novela como María, que puede ser la última utopía liberal que se dio en este país, Memo y Luzma y Pascual, sino además que fue un guerrero, fue un descubridor de muchas cosas, fue una suerte de hombre que estaba también intermediando entre los conflictos de la sociedad y de cómo describir y escribir esa sociedad, y a partir de ahí vienen una serie de escritores que son muy importantes porque por ejemplo van a ser también como unas especies de voceros de lo que está pasando en la sociedad y me refiero por ejemplo a José Eustacio Rivera con la vorágine, estoy hablando de los años 20 del siglo pasado, pero no podemos ignorar ese tipo de escritores que de alguna forma o de muchas maneras se erigieron como grandes escritores, grandes poetas, pero además no olvidaron, no se encerraron en la torrecita de marfil que llamábamos, sino que leyeron esa sociedad, aportaron para que la gente tuviera maneras de deliberar acerca de esos problemas. Estaban en la acción, en la política o en los negocios. Sí, eran proactivos, eran escritores proactivos. García Márquez me parece que está en ese nivel, de alguna forma García Márquez que era un ser muy extraño, pero creo que participó también en la política, aunque más que García Márquez que estuvo a la sombra medrando, en muchos poderes era una suerte de cortesano porque dejó de ser un escritor crítico sin que eso derrumbe su grande literatura, su gran capacidad de fabulación. No era un intelectual al estilo de los que estaban hablando, era como Camillo, como Sartre o como el mismo Vargas Llosa, si se quiere, que va haciendo un giro de la izquierda a la derecha, pero nunca pierde la perspectiva de estar cuestionando la sociedad. Los escritores actuales colombianos tienen audiencia e importancia igual a la que tenían los que estás diciendo. No, me parece que están muy aislados de la sociedad, no son escritores que puedan, me parece a mí, uno que otro, de pronto le voy a decir uno, el que vive en Cartagena, ¿cómo se llama? Padrón, el que escribe en el tiempo, el columnista del tiempo, Oscar Collazos, me parece que Oscar Collazos todavía es un escritor interesante en ese aspecto. ¿Y Eduardo Escobar? Eduardo Escobar, pues sí, pero tiene como un pensamiento más rural que... Les cuento una anécdota que me pasó a mí en la feria de Leipzig en Alemania, estaba presentando un libro allá y bueno, y dentro de las preguntas una señora se levanta y me dice señor Ángel, ¿ustedes por qué nunca narran a Medellín? Nosotros hemos leído un montón de novelas de su país y no sabemos cómo es Medellín, ahí vienen los escritores del mí mismo, hay un libro de Nueva York y eso tiene avenidas, el Yankee Stadium, grandes hoteles, barrios, entonces nosotros leemos o casi que producimos un lamento y ahí es donde el lector también se evade. Pero yo creo que por ejemplo en Vallejo está Medellín. Pero hasta en dos libros no más, ¿cierto? Por ejemplo, en el libro En el Sol Negro de Papá de Espitaleta está Bello muy bien retratado y ahora está escribiendo una novela sobre laureles que están haciendo por entregas y estoy leyendo a laureles, pero aquí nadie te ha leído la ciudad, que me digan a mí qué está pasando con el metro, qué está pasando con las rutas del tranvía, ese edificio que pasa. Pero a ver, no, es que yo creo que el gran escritor de la ciudad de Medellín fue Carrasquilla, pues yo creo que es el gran escritor, pero a partir de... ni Carrasquilla ni ese Medellín tampoco. Ni Fernando Guaymier, pero yo sí creo que es el escritor... Le preguntamos a Reinaldo por escritor actuales y no sé qué y él va a Pombo a Carrasquilla. Claro, pero también puedo ir como a... Mira, yo te voy a decir de Medellín, gente que narra el barrio La Milagrosa, Medellín, yo te los puedo decir, Luis Fernando Macías, a mí no me da pena decir que hay unos escritores que narran las barriadas, que narran a Manrique, te puedo decir que un escritor, un poeta como Elí Ramírez narra perfectamente el barrio Castilla y así por el Estiva y una serie de escritores. No, pero no se dice José Libardo Porras y Belén San Bernardo. Y hay una serie de escritores que se han intervenido y se han metido en la ciudad. No hay un escritor. Esta sociedad perdió con García Márquez el escritor total, totalizante, que a todos nos representa y que a todos nos hablan y la escritura se ha regado mucho y ahí volvemos muy poca difusión. Los escritores son locales y tienen el ámbito de la gente a la que alcanzan. Lucía Donadillo hace poemas sobre laureles bellísimos, pero claro, lo lee el ámbito de Lucía Donadillo. No estamos, no estamos teniendo esa gran resonancia, ese gran impacto y ese escritor personaje porque además se especializaron de ser escritores. Antes eran políticos, guerreros, comerciantes, líderes sociales, estaban en la discusión pública, se encerraron, ese es el mismo al que se habla Memo. Están entre ellos mismos. A ver, lo que anota Luzma es tremendamente importante. Un escritor de 200 libros no hace nada y esos son los tirajes de nosotros. Sí, aquí vender mil libros es una hazaña. ¿Cierto? Aquí un bestseller vende 300 libros. Sí, sí, claro. Es una cosa de locos. Entonces, eso llega a unas minorías y se pierde. Cuando a uno le interesa es lograr la gran mayoría. Usted se gana un premio con el gobierno, ahí quedó silenciado por siempre. Es una cosa de locos. ¿Cierto? Vaya, busque un premio a la alcaldía de ver dónde está. Por allá el autor se quedó con dos cajas. claro. Entonces, es una... La difusión es lo más complicado. Claro. Entonces, no hay esas políticas abiertas donde, por ejemplo, en México que le dan a los escritores un salario, pues, usted se va a ganar un salario para que fomentemos cuál es nuestro mundo, para que la gente tenga acceso barato a la lectura. Yo pensé en dos libros, digamos, actuales, que son un relato bueno, creo, del país, que dicen cosas. Los ejércitos de Rosero, creo que es un libro actual que dice cosas que se podría leer como para mirar un poquito de nuestro conflicto más allá del día a día que a veces no deja ver. Y Líbranos del bien de Sánchez Baute, que es un libro también sobre conflictos, sobre cómo creció el asunto paramilitar en el Valle de Urpan y demás. que esa no es toda la realidad. Ah, no, pues que ningún libro tampoco. Claro, entonces, mira, es que nosotros, aquí hay una pasión por el fútbol desbordada y apenas están apareciendo los primeros libros sobre personajes futbolistas. Aquí no hay una literatura de deporte. Hay un librito sobre el video de Rama de Sergio Álvaro, es bueno. Por eso, pero entonces, hombre, el que juega a basquetbol, el beisbolista, ¿dónde está la novela del camarógrafo que trabaja aquí, que tiene su vida normal? ¿Dónde está el obrero? ¿Dónde está el ingeniero? ¿Dónde está el piloto? O sea, es que una sociedad no es darle a un aspecto de la realidad todo y desconocer con los otros. En este momento debía haber gente que lleva 30 años de casada. ¿Cómo hizo para vivir eso? Pero, 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 entonces, ahí viene la cosa. Por eso es que... No te pongas truculento, Memo. No, porque la literatura colombiana es tan mala, porque es muy mala, porque nosotros nos ensañamos y con Sevicia vendemos esos ensañamientos. Es todo el mundo exorcizando la violencia. Una pregunta para que terminemos y volvamos al tema de lectura. Una de las grandes inversiones que se han hecho Medellín, inversiones públicas en los últimos años fueron bibliotecas en muchos barrios y ahora se están haciendo algo parecido en los municipios. ¿Le ven sentido a esa inversión? ¿Son simplemente unos sitios de reunión, de, digamos, inversión social para que alguna gente vaya, los jóvenes, los niños, se reúnan, hagan un club, pero contribuye eso a la lectura? ¿Se le puede llamar bibliotecas realmente? Yo creo que, de todas maneras, construir bibliotecas es mucho mejor que no hacerlas. ¿Cierto? Yo he creído mucho en las bibliotecas públicas. Lo que representa, por ejemplo, una biblioteca como la piloto en Medellín es extraordinario. Lo que representa las bibliotecas públicas de los municipios, eso es una bendición para los muchachos, nada más por el hecho de congregarse a los muchachos, de que existan, de que hay unas mesas. En centros culturales, en centros culturales, donde hay música, donde hay otro tipo de expresiones. Eso me parece bueno. No necesitamos las bibliotecas monumentales. Mire que aquí, ¿cierto? Cuando llegaron los reyes de España, que tanto se les rindió pleitesía de parte de los gobiernos y de aquí, me acuerdo, la diatriba de Fernando Vallejo contra eso. Mire que es una biblioteca que es necesaria, pero de todo lo que está pasando con eso, eso también hay que cuestionarlo. Está mal hecha, desde el principio estuvo mal hecha. Es una biblioteca que no tiene, desde el punto de vista del diseño arquitectónico, no mira a la ciudad, no mira el valle. Eso es una biblioteca ciega. Además, todos los problemas que tiene. Pero el hecho de que existe una biblioteca en Santo Domingo me parece clave, así como existe una en Belén, en San Javier. ¿Cómo la ven ustedes en la biblioteca? Bueno, yo quiero hablar de la que más me gusta que es la de Belén porque es un lugar maravilloso que invita a sentarse a leer, su sala para niños es maravillosa. Dijéramos, sí, pero así haya habido errores. Qué bueno que hoy los barrios tienen biblioteca. Mi generación creció con una sola biblioteca para todos los medellineses y nunca en Medellín el mejor colegio ha sido el que ha tenido la mejor biblioteca y debiera ser ese. Emo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Reinaldo y dice Luzma. Es preferible que un niño vea un edificio y sepa que eso es una biblioteca a que mire el paisaje y sepa que eso es un basurero o es una serie de bares. Ahí ya se empieza ganando. Pero una biblioteca no son solo libros. Está el promotor de lectura, el que hace enamorar los libros. de los libros. Hace poco apareció una biblioteca de una universidad en la Florida que va a ser la primera sin libros, ¿no? Si usted, simplemente los formatos digitales. Bienvenido, es que no importa el que lea, lea. No importa el formato. Es que el soporte es lo de menos. Cuando apareció un libro, el que leía rollo dijo, esto es horroroso lo que está pasando. Y cuando apareció el rollo, el que leía piedras dijo lo mismo. El hecho es que lea. Calcula el proyecto Gutenberg que uno accede a 100.000 libros en cuatro idiomas desde el lugar de trabajo en un computador. Consiga un libro en alemán, en medirín, memo, que leen al alemán. Y finalmente pues el hecho de que la gente lea le da una dimensión del mundo distinta al poner reflexionar. Desarrollas con seguridad el cerebro, pero también la imaginación. Entonces, eso hay que reivindicar el acontecimiento de estar en contacto con el libro. Bueno, después de conversar durante una hora sobre la lectura y después de ver lo que pasó en Medellín en la fiesta del libro, de ver la cantidad de gente, los ríos de gente que van simplemente a mirar libros, a encontrarse, a conversar sobre libros, creo que todavía hay espacio para la lectura, para el optimismo y para que en Colombia leamos un poco más de dos libritos y medio al año. Fue todo, buenas noches en Donde Lenguas. 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 Donde Lenguas.